saludos familia bienvenidos nuevamente a otro de nuestros programas o esto es tiffany record tv bienvenidos a la calentadera te traigo un video que tú no te puedes perder hoy así que comparte 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 para que toda aquella persona que no nos conoce nos encuentre y según aquí a nuestra familia de calentadores y calentadoras dime si se me escucha correctamente por ahí cómo lo pasaron cómo lo pasaron familia oye ayer no me pude conectar porque estoy haciendo mis diligencias ya tú sabes bueno seguimos aquí peleando activo el tiger no se cansa el verdad que el tipo si hay que reconocerle algo este tipo a este tipo hay que reconocerle realmente de que de que de que es incansable ok tú piensa que ya él terminó que ya no va a meter más la pata que ya no va a continuar tú piensa que ya no va a continuar y el tipo oye mira se busca las mañas las maneras para para continuar para continuar metiendo la pata déjame saludar a mi familia de nuestro canal de youtube que está activa y a toda mi familia de facebook gracias por estar conectadísima siempre con nosotros salud y bendiciones por aquí tengo salud y bendiciones tengo por aquí azul más bici salud y bendiciones corazón gracias por estar activa con nosotros aquí en tiffany record tv gracias de verdad por el apoyo y por el cariño gracias verdad corazón tengo también por aquí a osvaldo díaz saludos y bendiciones yuris lópez verdes a corazón besos para ti mi vida gracias por estar activa con nosotros aquí en tiffany record tv por aquí por facebook tengo a toda mi familia a barber play salud y salud y bendiciones rigo san saludos y bendiciones carmen rosa salud bendiciones alicia garcía saludos luis aberto saludos rigoberto saludos julio saludos manuel saludos neuris lópez verdecia por aquí gracias por estar conectada con nosotros también aquí da michelle romero saludos dulce maría saludos y bendiciones a toda la familia de facebook que se conecta aquí con nosotros en tiffany record tv record tv por aquí por instagram tengo a with malyer unos nombres complicados que son impronunciables en instagram ok mingo 47 88 saludos y bendiciones miami de triofay saludos saludos y bendiciones gracias por estar conectado con nosotros y niuris lópez verdecia mi amiga que estás por doquier está estás por donde quiera gracias de verdad a toda la familia de nuestro canal de youtube de nuestras páginas por estar activa con nosotros aquí en tiffany record tv comparte para aquella persona que no nos conoce nos encuentre según a nuestra familia de calentadores y calentadoras y no se pierda ninguno de nuestro programa oye familia al final teníamos razón se sale a sale ahora las redes sociales un audio de cautivo de cautivo disidente sale un audio de cautivo disidente ok se filtra las redes sociales te lo voy a estar poniendo al final de del programa donde se le escucha claro y alto a cautivo ok diciéndole que va a acabar con alessandro taola políticamente pidiéndole a disidentes en cuba de que le manden audio diciéndole que alessandro taola no lo representa ok te lo voy a estar enseñando aquí en tiffany record tv en la calentadera así que ya tú sabes déjame tu bendito like si todavía no lo has hecho y vamos vamos a darle vamos a darle caña esto que esto 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 promete hoy mira lo que estuvo diciendo victor jersey de los nuevos artistas de la sangre nueva del género urbano cubano dani dani homé mira para cachate esta escuchen para acá escúchenme esto va dirigido directamente para dani homé que etiqueten a dani homé para que para que él se meta porque creo que estaba en un vuelo para no sé qué lado que ahí fue que subieron el videíto hablando mierda y dijeron cosas esto es para dani homé el que está pegado ahora el muchachito que está pegado que tiene un talento increíble porque esto es para él voy a comenzar de atrás y voy a tratar de no faltarte respeto ni de irme lo más bajo en el sentido de de malas palabras y eso porque yo no soy ese tipo de chamaco escucha me dani homé te voy a decir dos o tres verdades para refrescarte la memoria porque a los mal agradecidos como tú se les refresca la memoria candela y tú sabes qué pasa que no hay muchos promotores y muchos chamacos mucha gente en esta industria que tú has quedado mal que tú vas a eso tremendo y no te han dicho nada porque nadie tiene no hay cómo te explico nadie nadie se manda todo el mundo se aguanta vamos a dejarlo por loco yo tengo que poner un pare hacer un pare porque tú te estás vendiendo como el chamaco correcto vamos a intentar entender la lógica de visto el jersey primeramente porque visto el jersey está molesto tú crees que según lo que tú has oído y has visto en las redes sociales y vas a ver aquí en este vídeo tú crees que visto el jersey tiene derecho a molestarse de esta manera de la manera que se ha molestado con estos muchachos escríbeme lo ahí en los comentarios está quedado mal con una piel gente voy a comenzar de cero dani homé hace ocho años atrás cuando yo comencé a ser promotor usted a mí me ha llamado 40 mil veces 70 mil veces por instagram por whatsapp usted me ha mandado un con de mensaje para que yo le diera la oportunidad a trabajar cuando nadie te daba el break te acuerdas cuando tú me sacó no visto me encanta tu pincha cuando me toca a mí decía sigue trabajando porque yo siempre confía en tu talento yo soy un chamaco que me encanta apoyar a los nuevos talentos soy un chamaco que me encanta al que tenga talento dársela no me importa yo no trabajo con el más pegado yo trabajo con artistas de la vieja escuela que no están pegados pero creo en trayectoria y le doy el break yo trabajo con chamaquitos nuevos y le doy el break porque creo en el talento y ayudo el trato de ayudar a esta industria que siga creciendo entonces voy para ti dani homé te acuerdas cuando tú me llamabas a mí todos los días para que te diera el break yo decía sigue pinchando que tú vas a pegar candela se formó la sacadera de trapo y le pusiste para las tablas que veía que metías algún o te veía mal o te veía mal enfocado te daba consejo y hablaba contigo contigo no con otra gente que ahora él llama fulano porque estás pegado pues para ti cuando usted no estaba pegado todavía acaba de pegar voy a pegar pero a nivel de calle tengo que llorarte el pipitita es esa es la única canción que tenías más o menos te dije papi es tu momento oye saludos éstora miembro insignia de nuestro canal gracias por estar activo con nosotros mis manito a gatillo ok si es verdad que te dije papi un presupuesto corto porque nadie te conoce yo voy a sacar dinero de la puerta para ayudarte para darte un regalo porque en realidad paria querría lo tengo formado yo no necesito que tuvieran que tuvieran que tuviera para acá en ese momento porque tú nadie te conocía tú estás apagado te subí y dijiste dijiste en la dijiste en la en la en la entrevista de chunguito hace poco hace un año subí a new jersey por mil pesos y ahora subí por 20 si maricón no fueron mil pesos fue más pero no 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 es eso es que yo te regalé lo que tiene lo que te di te regalé pasaje te regalé perdí el dinero que el dinero que en que invertí esa noche en ti fue regalado porque cuando usted se subió la tarima nadie lo conocía los clientes míos me decían papi quién es ese me mandaban mensajes y baja el loco ese otro por allá oye cuántos temas va a cantar el payaso ese porque cuando cuando el artista no está pegado el público no quiere escucharlo y le dan el perro promotor y yo te di la tarima y dijiste también en el chunguito no me llevaron una discotequita no quiero decir malas palabras estoy empingado y no pero ya la estás diciendo ya estás lucido pero estoy estoy aceleradísimo ahora mismo yo a ti te subí en barco busque en barco la discoteca barco la discoteca más dura de new jersey no fue un barcito yo te di mi plataforma para que tú te quieras a conocer cuando usted se bajó de la tarima ok usted me dijo a mí mi hermano tú no sabes lo que tú me has ayudado aquí tienes un hermano para toda la vida yo voy a ser agradecido contigo te acuerdas esas palabras de mi hermano tranquilo se les olvidaron se les olvidaron el día que yo me pegue no hay ningún promotor víctor me dijiste dime sale en una directiva que no me dijiste así no hay ningún promotor que va a pagar lo que vas a pagar tú acuerdas de eso tú te acuerdas cuando tú me dijiste a mí me juraste lealtad porque yo fui el único en eeuu que te dedique te di pauta danny hombre entonces cuando coge y te montas arriba y te pega ya empezaste a meter voy a empezar a decir danío me tomas chocolate tomas chocolate tomas chocolate y paga lo que debe tú que me estás viendo en youtube ahora mismo déjame tu bendito like que no te cuesta absolutamente absolutamente nada déjame tu bendito la y ahora mismo ok comparte para aquella persona que no nos conoce nos encuentre y según aquí a nuestra familia de calentadores y calentadoras si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a nuestro canal que de esa manera me apoyas y me ayudas a crecer me ayudas a hacer lo que estoy haciendo aquí a diario contigo tú que me ves en facebook lo mismo salud bendiciones alejandro castelada castella salud bendiciones gracias por estar activo con nosotros mi hermano saludos por aquí tengo armando de la ley salud bendiciones jenny márquez miranda gracias por estar activa con nosotros dali fuentes salud bendiciones michelle brown hermano date un abrazo date un abrazo grande ahí a los calentadores de nuestra plataforma gracias de verdad a todos que están ahí activos sigue compartiendo dale hasta la pantalla déjame tu bendito like que no te cuesta nada a ti que me estás viendo en youtube y comparte para que se enteren los calentadores de que estamos activos al final de todo este chisme te voy a estar enseñando un audio que se filtró a las redes sociales donde cativo se le ve pidiéndole a los disidentes en cuba ok que le manden videitos diciendo que alejo tabola no lo representa ay yo va que cosa tan grande y es que yo no sé por qué juegan yo no sé por qué juegan con el próximo alcalde de miami de y sigue compartiendo ale está hasta la pantalla seguimos a mí número uno saludo fran díaz mi hermanito saludo bendiciones un abrazo el rojo el primer tú que tú cantar usted viene metiendo mujeres que la gente lo sabe queremos maquito tú tú traicionas a todo el mundo porque te da el break es el poquito y mano mano te dieron break y saliste después virado en contra el poquito porque usted es un traste usted no es agradecido voy más allá me llamaste un día me he visto porque tú me llamamos a mí para pedirme consejo en aquel momento te acuerdas que tú me llamas a mí para pedirme consejo escucha para acá dan y homen tú me llamaste a mi coño estaba en una directa y entró el chulo abelito y le metió un rafajazo porque no porque el culi es porque ya estaba empezando a pegarte y le zumbaste al chulo abelito y de diacere no metas esos mones porque abelito está apoyado mucho a ti ok y yo llamé a jadar llamé a abelito y más o menos traté de arreglar la cosa ahí para que para que no te metían un bar que no te apagaran porque ya tú venías ya desde que tú para este primer tema ya tú venías crecido tú vienes lucido a ti no te importa ser agradecido con nadie porque tú vas escalando y vas presoteando a la gente voy para ti muchachón vuelto a ti que te la jugaba a bajar toda por el tubo hay que quedaste mal con el rojo al principio cuando estaba contigo dani homen quedaste mal quedaste mal con con el coquito cuando te dio el break quedaste mal con abelito tirándole ahora son amiguitos a dar un caballito es un chamaco correcto y te dio pase me llamaste un día y me dijiste porque tú eres rática cuando yo cuando cuando yo me separé a me empecé a tener bronca con jadar para congracerte conmigo me dijiste oye tranquilo tranquilo que yo estoy contigo no estoy con jadar fue así o no fue así porque el socio mío no sé cuál de los que anda contigo no sé si es el otro el otro la pila loco eso que no me quiero no me quiero mandar pero me diste oye uno de ellos se metió con la jeva no sé qué cosa se la jamó no sé cosa y jadar se me fue por el 2 o sea que no es ni concepto en el piquete de ustedes no es ni con las mujeres los amigos me entiende pregúntale a jadar que yo me quedé en la casa del un día que él cuando éramos amigos si yo alguna vez miré a su mujer de otra forma porque soy un chamaquito con concepto me entiende yo no soy calle yo tengo concepto tengo valores yo nunca me metió con una jeva un socio mío en tu piquete se llama la jeva de todo el mundo hablaste mierda por a por congracerte conmigo y ahora se la más porque tú eres un loquito tú no tienes concepto ahora lo menciona en los temas ahora es socio tuyo hasta bien al principio cuando ibas cuando empezaste a pegar que ibas a la entrevista para lucir te decía gracias a victor jelsi que me dio la oportunidad ya ni me menciona porque a victor jelsi no es necesario para días oye saludos rodolfo a cebar mi hermano darte un abrazo ahí se te quiere déjame a ver si refresco papá para poner tardía pastor jelsi le está descargando todo a mi tercadera como lo bautizaron ahora en las redes sociales ahí ya 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 qué cosa tan grande caballero ahora sí se fue por los pies ahora sí se fue por los pies ya cálmate así mismo anda mira así mismo anda victor jelsi como tú ahora mismo ahí por tu madre te llamo un momento determinado que si me hace falta tu ayuda y te digo papi que hola tengo a jerko forever aquí arriba y quiero ponerte como como invitado a jerko forever y que me dijo usted a jerko que usted le debe la carrera de usted a jerko completa como que invitado de jerko si usted el nivel de jerko por encima le fronteaste a jerko forever y esto que lo ve el campo que es mi socio ayer y desmiénteme a esa altura te estás comparando con jerko forever el tipo que te dio vida a ti pero dices en entrevista que eres el padrino mi padrino le está fronteando me diciendo no no si me vas a subir con jerko tienes que pagarme igual que jerko y ponerme en el mismo flyer del tamaño de jerko mi hermano usted tiene que decirme no es con jerko ponme chiquitico así en una esquina que ese es mi papá no compararte con jerko que es una leyenda una pila años esto que estoy diciendo yo yo nunca lo he dicho pregúntale al cardo de ayer si yo le dije este me metiste a mí por teléfono y dijo papi mira tengo a jerko aquí arriba quiero ponerte invitado vamos a entrar a un precio justo te voy a pagar por cuatro temas tanto no voy a hablar de número y tú te me caíste en el piso y te sabes que mi hermano habla con mi manager no voy a decir el nombre de tu madre porque tu madre no es mi manager ahora ahora el que canta contigo dice que es cantante no es cantante no escribe no canta no rapea no tiene cero talento tienen dos o tres pesos están inventando poniendo sus mujeres cosas de esas porque ninguna de esas gente tienen negocios partiles ninguna de esas gente es empresario ni pinchan bien ni hacen las cosas como tienen que ser estamos hablando que la industria hoy por hoy se ha llenado de mala cabeza de chamacos de calle de estafadores los otros días metiéndole piñazo un tipo y pata un tipo cayéndole en ganga para abajo en miami de eso lo que se está llenando este negocio caballero y aquí no hay empresario gente bien vestida entiende gente con convicción estamos llenos los mismos los músicos los el otro se dice mal el otro se dice cantante ya con dos o tres pesos te compras un lambo pan pues no sé qué cosa está falta que la está falta que él le metí un acerto a te pusiste tu gema y sacate dos o tres pesos y ya ya tú eres cantante voy para ti con dani o me a lo que están preguntando esto con dani o me a los hermanos lo voy a mencionar me falta el aire porque tiene un ping ya que estoy estoy respira respira víctor tranquilo respira a estos jersey respira tranquilo en que te llamo y te digo papi vamos a pinchar juntos te voy a poner de invitado a mi hombre y me fronteas y me dice que tú no puedes ir de invitado y el coforever me fronteas y me dice que no puedes ir de invitado y el coforever porque él está en nivel de hierco superior un chamaco que comenzó a los otros días a cantar y fue porque está fronteando al mismo tipo que te dio vida a ti pero yo soy tan hombre que yo nunca le dije salir como que es con mi hermano para hacerlo sentir mal y todavía tú le dices padrino pues para ti eres tan eres que él era un virado lo mismo le da huida a a a a a a a a en su momento porque era tema contigo y porque está ahí que te ayuda y después te debilas a estar con abuelito pero después te debilas a este con aquel tú no tú sabes eres un brinca grupo tú no tienes tú no tienes noción de valores del principio tú eres amigo de uno aquí y otro vídeo mañana usted es un traste voy para ti muchachón no no voy a parar no un poquito más y le cantan la canción de de dar y yankee brinca cuica hacer ruchador se te olvidó cuando me pedías un favor ahí pues ya lo único que te faltó visto habla con mi manager habla con mi manager ahora ahora eres el artista que no habla con con victor jesse porque antes te hacía falta la ayuda de victor jesse si no antes tú hablabas conmigo antes todo estaba rico brinco coño tiramos un carro a mi hermano dame este consejo y ahora habla con mi manager esto es esto es una recapa un voy pasando para atrás casete para refrescarte la memoria porque los amara los malagradecidos como tú se les refresca la memoria danny home cuando tú no eras nadie yo te libre a ti yo te ayudé y ahora que yo también hace falta tu ayuda que te monte en un evento conmigo me vas a ir a hablar con mi manager me pidieron un precio loquísimo viene porque esto 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 estos loquitos nuevos que pegan dos temas vienen a pedir unos precios lo que no le importan que promotora dos pesos y te dije papi son un abuso te dije mi hermano son un abuso no me lleves hasta traque no me voy a buscar un peso o es tanto con tanto el otro tipo me dejó en visto para que se hicieron los cabrones y yo dije está bien voy a hacer el evento sólo con que agrega a un co el evento fue un palo porque él con una bestia y para ti no me hizo falta de tu ayuda voy para ti te di brisca y seguir tranquilo miraron mal y ya en las entrevistas no me mencionan y dices tu inicio que yo te ayude entonces ahora te llaman de aquí arriba un loco que no tiene un peso que no sabe lo que está haciendo ahí tiene dos o tres inversionistas atrás que tienen dinero pero no sabe lo que están haciendo y te pagan un precio loquísimo por ti precio que ellos nunca van a recuperar porque usted no llena usted está pegado pero usted no llena usted lo que llena son discotequitas de 100 personas aquí usted no va a llenar oíste no hay aquí aquí le tengo que dar la razón a visto jersey porque realmente esta gente en las redes no da números sabes eso yo es algo que tengo comprobadísimo además tú pones lo que sea tú pones un chisme de danio ahora mismo y eso no lo ve no lo ve nadie bueno este que está caliente por visto jersey pero generalmente yo sé que no que no da número por lo menos mi plataforma ok parece que la gente aquí en tiffany record tv no le descarga no le descarga mucho por lo menos aquí en tiffany record tv no sabe yo he puesto varias cositas de él y nada nadie le hace caso tres la hay dos la hay un comentario para preguntar quién es éste ya cosas así sabes y no porque me quieran un cine sino porque yo trabajo súper duro me entiende hermano y ahora hoy sales hablando también de por allá lo que si no sé qué cosa que mi hermano tú eres un traste el otro también diciendo que tú compras de una cadena michelle bravo dice michelle bravo ahí lo que hay es dolor tiffany esa gente no canta de cuando paga el oro diamante hacia los hombres brother yo no tengo que comprarme ni prendas ni una boquini para ser más hombre que tú a mí las prendas sólo me interesan las prendas los carros la ropa todo eso es parte de la película de promotor y de artista al final del día mira tengo propiedad tengo casas para tengo carros pago normal yo tengo que montar en un lambo para roncar yo me puedo montar en tres lambos no en uno pero prefiero invertir porque tengo dos chamaquitos me entiende voy para ti candela hoy antes de continuar con visto el jersey que tú ya tú sabes prepárate para el chisme aguanta aguanta que el chisme se va a poner duro porque te traigo la saga completa necesito que tú que me estás viendo en youtube ahora mismo de el chisme y le des la ya a nuestro a nuestro programa déjame tu bendito like que no te cuesta nada ahora mismo ahora mismo los likes son gratis ok necesito que le den like que vaya donde está la manito así aquí debajo vete abajo hay un momentico donde está la manito y dale like que no te cuesta nada que es gratis que todavía no te lo estoy cobrando el día que te lo empieza a cobrar te vas a erizar te vas a poner ay me erizo mira que me erizo déjame tu bendito like que no te cuesta absolutamente nada tú que me estás viendo en facebook ven para youtube dale like tú que me estás viendo en instagram necesito que me apoyen en youtube todo el mundo dándole like a nuestro a nuestro programa en youtube ahora mismo para que el algoritmo lo empiece a recomendar saludos matos del calibre mi hermano gracias por estar activo con nosotros dale tú déjame tu bendito like dale está ahí como si fuera esto ticto oye que te iba a decir tú que acabas de llegar y eres nuevo por aquí quiero pedirte que si todavía no lo has hecho lo hagas suscríbete a nuestro canal activa todas las notificaciones para cuando estemos activos aquí youtube te lo notifica y te digo de tiffany record está en vivo y te entere de que estamos conectadísimo recuerda pasar por mi tienda aquí abajo tiene en la descripción del vídeo un enlace que te lleva directamente a mi tienda de merchandise donde voy a adquirir todo mi merchandise y hacerte miembro de nuestro canal de youtube de esa manera nos apoya y nos ayudas a crecer vamos a ir viendo el chismetazo este que está súper duro no voy a aguantar el falta de respeto nadie no me voy a caer porque yo no soy calle yo fui calle en un momento cuando el chamaco me metí en cosas ilícitas y me cogieron y partieron y si me metieron cuatro años presos cuatro años que estuve sin ver a mis hijos cuatro años que estuve privado de privacidad de privado de libertad cuatro años que las pasé no le tengo miedo a la prisión si tengo que caer preso no me he hecho cuatro o cinco años no porque es un hombre a todos pero yo no voy a dejar a mi mamá llorando como la de la otra vez y a mis hijos sin padre no voy a meter el fin está que no veo soy calle nadie esto se va a resolver a golpe de talento a ver si es verdad que ustedes están pegados van barrios el otro salió para no yo no sé a quién tú vas a subir a no sé quién no sé quién no te voy a meter a te voy a meter el chamaco con más talento de esto y voy a a coger y voy a meter si me pongo pesa te meto un cuba tonazo y te voy a dejar vacío y si tengo que poner la entrada gratis te la meto porque tengo dinero para eso no para ambos tengo dinero para eso después de los dejo así ustedes que los que los inversionistas pierdan todo su dinero ustedes no van a volver a subir para acá tú quieres que te diga por qué porque nadie va a querer apostar un peso más por ti quieres que te diga otra cosa para que te relaje en ocho años de promotor yo he metido promotor yo he visto artistas élite llegar de cuba y pedir un cojones eso en las primeras giras y arrasar con todos los lugares y con el tiempo por cosas de ellos por mala indisciplina por lo que sea han caído y han chocado y han tocado piso y hoy por hoy se venden por un sándwich cubano y una coca-cola a veces los que quedaron bien conmigo en aquel momento me según yo visto tira un cabo dame pincha y les doy pincha les pago lo que puedo y les doy pincha usted está en su pic ahora usted está pegado porque está en su momento tienes talento el que anda contigo está frito dile que se quite las cadenas que se quite el lambo y que compre talento gracias a michelle por las estrellas mi hermano gracias por el apoyo saludo para los míos 23 que estás haciendo su entrada gracias por estar conectado con nosotros aquí en la calentadera hermano mío porque el tuyo vende el artista porque tú estás pegado pero no te estás manejando bien tú sabes por qué porque la está haciendo mal con los promotores que apostaban a ti le hiciste mal con el promotor de denver con jasmani le hiciste mal que era tu colega lo mojoneaste por un precio más alto le hiciste mal con el chapi de las vegas lo mojoneaste por un precio más alto y te vendiste al contrario es de las vegas y que te pasó te quedaste vacío porque te estás quedando vacío en todos los lugares estás trabajando con los promotores más flojos de los lugares porque te pagan mamar y te le fuiste a la gente de un billy anthony en tampa y te fuiste por otro lado y estamos joneando también ahora vas a tener que ver con después bien jonao para esa gente porque por tu manager por par de pesos no está vendiendo con la gente correcta el manager que el manager no vende a un artista en una ciudad o en un estado por dinero lo vende para que el artista crezca porque sabe que ese 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 promotor lo va a poner a otro nivel me entiende ese promotor que está duro en ese estado lo pone a otro nivel a nivel de show a nivel de atención y vas a poder seguir trabajando no ustedes están vendiéndole a cualquier loco que le ofrezca dinero y tú y tu carrera va en picada tú verás que en par de meses par de años usted no va a sonar más saludo saludo tablero mi hermano saludo bendiciones gracias por estar conectadísimo con nosotros gracias de verdad dice aquí el youtube es más duro de cuba después de que te quiero mi hermano salud bendiciones gracias por estar activo con nosotros entonces en ese momento vamos a ver a quién le vas a vender fechas y tú sabes que el chap y las man y yo modesto todos los promotores vamos a seguir aquí porque el promotor compre el artista que le da la gana cuando le da la gana una realidad de 8 a 8 promotor pelea y he hecho todos los artistas de industria música cubana ayuda a los que no están pegados que fueron agradecidos conmigo ayudo a los chamaquitos nuevo que ya voy a dejar de ayudar ese es otro chamaco nuevo que me escriben a diario que yo he ayudado manager de chamaco nuevo no me escriban más que por culpa de esto que ayude yo no vuelva más ningún talento nuevo y van a ser coño visto porque por culpa de a niome vamos a pagar las culpas nosotros porque estoy cansado que me den palo por la espalda porque estoy cansado que me queme que me ataquen que más que después que doy que doy que doy la mano que ayudo me meten la 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 puñalada por atrás está trapera la de la y después en visto y es y la puñalada trapera salud jaro locaña salud bendiciones hermano gracias por estar conectado con nosotros que te den la puñalada trapera visto y es y ya visto y es y se se mamó como que alguien dice hay por tu madre y malagradecido como este chamaco entonces llamamos nuevo de la nueva escuela no tengo nada en contra de ustedes pensé y después me llaman no le voy a dar más bien ningún chamaco nuevo porque me están saliendo malito me están siendo malo mal agradecidos todos por culpa tuya van a pagar los demás entonces muchachón ahora yo voy a meter mi evento vamos a ver cómo vamos a hacer tú vas a meter tu evento informa de que donde tú estuviste estuvo águila y robertico y metieron ciento y pico personas y tuvieron que decir a medianoche o de la gente regular pasen para el taller trajeron hasta el ballet parking a ver si se inversionista escucha un dato para que te para que te escuche el que está trayendo no tenía dinero para pagarle al taller para que se subiera la tarima está que se subió tardísimo aparte de que estaba está que se subió tarde porque no había dinero para pagar no había dinero para pagar la jose usted está trabajando con promotores que andan inflando que te dicen te voy a tanto y esa gente no sabe ni cómo trabajar esa gente cuando llega el día del evento no tienen ni para pagarte pregúntale a nelson nelson de miami vice y a raimel cuando victor jesse le pagó el dinero que resta de charlie ojero en este sábado que pasó yo monté a charlie ojero en su carro monté a la banda en monté la banda en un van y monté a raimel y a nelson escucha pagada raimel y nelson en mi carro y cogía la funda de dinero de cuenta y yo pago bajando del avión porque yo soy victor jesse si quizás no soy no sea el que más paga como dice tu madre que es ni manager es no soy que más paga porque aprendió con el tiempo que ustedes son unos abusadores tú y los otros y todo el mundo quiere meterle el dedo hasta atrás a los promotores por eso es que ustedes hicieron un chat como dice al hicimos un chat de maneras para cuidarnos no hicieron un chat de maneras para apretar más a los promotores yo hice un chat de promotores yo tengo un chat de un chat de promotores que se llama la unión de promotores y yo no soy jefe ahí todos estamos hablando y vamos a hablar y vamos a hablar de precios y vamos a cuadrar la fecha los artistas por todo estados unidos mira de lo que se entera uno mira esta gente como trabaja en la cultura en los united states no no eso es bueno es bueno que se formen estas broncas ok porque cuando se forman estas broncas uno se entera de cada cosa sea manager grupos de manager para controlar la música grupo de de promotores para controlar la música claro tú te pregunta coño porque yo tengo tanto talento y no corono en los estados unidos porque están todos los cabrones esto ya tú sabes tirando para su lado como el asadón pelea pelea y ponte duro y no te deje ok pelea ponte duro y no te deje que mire esta gente como se dichaba para que sepa para que no te marees míralo aquí aquí te están enseñando cómo es que ellos controlan lo que viene siendo el género urbano cubano y por esto les por estos tipos de cosas el género urbano cubano no llega a ninguna parte porque nada más quieren comer tres y que los demás se jodan obviamente sabes por eso tú tienes al micha que ha hecho featuring con malangue y supuesto vianda y no corona tiene yo que ser artistazo con tremendos talentos buenísimo te puse al micha de ejemplo que fue el primero que me vino a la cabeza tienes artistazos buenísimo ok que no coronan porque porque los promotores obviamente de fiestas los dj de eventos de fiesta nada más piensan en ellos directamente que eso está muy bien pero si tú no piensas en ti te vas a cambiar aquí visto el jersey como está dando el berro porque dani home reconoce que este es un momento que está pegado y que realmente tiene tiene que pedir ahora porque cuando no esté no esté sonando no esté pegado nadie le va a pagar mira vamos a ir a escuchar esto está interesantísimo el precio que nos ajusta todo úsame no es para apoyarlos no es para destruirlos a ustedes es para apoyar a los artistas y darle brea y hacerle giras pero que no abusen de nosotros hacer es porque chamaquitos como tú bien y le meten el hierro al promotor porque están pegados y no es el promotor después pierde pendiente yo no me voy a utilizar por ningún artista que esté pegado artista que quiere trabajar conmigo tiene que entrar en precio y que todo el mundo busquemos dinero porque esto es así esto para buscar todo el mundo dinero yo no te puedo pagar un precio para decir hice a fulano hice el evento y perdí no yo 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 apuesto para ganar eso no entonces escucha pagar muchachón te voy a soltar esta vez no tengo no tengo porque estoy estoy empingado estoy dolido porque te quise porque te cogí cariño porque me llamas y me decía coño visto la ayuda me llama consejo y te di mucho cariño dani home aposté a ti cuando ningún otro promotor te quería comprarle aposté a ti a ti cuando te quiso comprar y ahora me metes la puñalada para atrás ahora es víctor el tarico no ahora es víctor el tarico no habla con mi yo se los di a ustedes ustedes son artistas o son gangueros que hola con ustedes comparte déjame tu like y tú maravilla ya tú sabes visto el jersey al berro visto el jersey se le fue a la verruga a dani home a que vincito y al manager de esto fue con ellos todo todo con todo el mundo con malanga y supuesto vianda pero esta gente no se quedaron callados esta gente le respondieron y le dijeron esto que te voy a estar poniendo aquí antes de irnos con el chismetazo con lo que le estuvo diciendo dani home que vincito y más 10 el manager de la agrupación comparte déjame tu bendito la y necesito que comparta que me dejes tu bendito la y que no te cuesta absolutamente nada déjamelo ahora mismo deje el chisme sal del chisme un momentico sal ahí abajo dale la y sigue chismeando ok y comparte para que no nos conoce nos encuentre y se una nuestra familia de calentadores y calentador aleta está ahí a la pantalla tienes un corazoncito con una tira si no quieres comentar ríete llora yo que sé sonríe algo por favor pero tienes que hacer algo ok no te quedes ahí mirando así a la pantalla entretenido yo sé que lo que hacemos entretiene ok yo sé que lo que hacemos de verdad que te que te gusta y te entretiene pero coño colabora que no te cuesta no te cuesta nada comparte ok tú que me estás viendo en facebook dale ahí está ahí a la pantalla en facebook como si esto fuera como si esto fuera ticto tú que me estás viendo en instagram mete la misma mete la misma operación mete la misma operación gracias a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra cuenta de instagram suscríbete ok sigue en nuestra cuenta de instagram y comparte el programa para que más personas se enteren de que estamos activos aquí en la calentadera en tiffany record y vamos vámonos con el chisme dale parte déjame tu like y tu mardita opinión alto y claro vamos a hablar uno solo de la gente con mi respeto para ti hermano que también pasaste por un buen momento con este tipo de personas súper arrogantes ingresos familia mira los que nos conocen saben que estamos alejados de chisme estamos alejados de todo hace mucho tiempo yo que soy de mi agrupación que caiga en polémica no caigo estamos trabajando haciendo música alejado de todo yo sabes lo de lo que estoy hablando y no estamos nada negativo nada el problema con victor jelsi es que si me llevó a mí a cantar cuando yo no era nadie todavía está cuando el pibio empezó y agradecido contigo hermano si me llevaste si fui si canté si me trataste como rey si me diste tu amor y tu cariño el problema contigo empezó nueve meses después o un año verdad no explica que ante todo ese tiempo tú en todas las entrevistas gracias de una referencia de trato que me diste el cariño que me diste en todas las entrevistas oye gracias a rodolfo a cebal mi hermano te voy a explicar algo realmente está hablando de que si el hombre es como sea un mal agradecido que si esto que si el otro visto que si no sabe las cosas que pasaron dentro de la ocupación cuando él vino a decir de que tú sabes de que quería que nosotros subamos a Nueva York por un precio que no eres que nosotros cobramos el hombre nos dice cada héroe vamos a tener consideración con victor jelsi porque victor jelsi en un momento indicado a la vida me apoyó y nosotros yo y más diez nos aceptamos y yo y el hombre nos aceptamos y le planteamos la propuesta a Mardiel Mardiel me dice podemos hacerlo por este dinero para nosotros también ganar algo porque no pueden ser familia para que ustedes entiendan miren para aquel momento nosotros estábamos cobrando veinte mil dólares se lo íbamos a dejar en diez mil dólares en diez mil un precio que nadie tiene de nosotros simplemente porque un día me apoyaste y bro sabes no quiso pagar explica 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 no quisiste pagarnos diez mil querías pagarnos siete mil dólares y le estaba dando un trato que no era correcto después atiéndeme después le digo yo mira como nosotros somos primicia ahora con el grupo completo mejor llévanos nosotros por un precio al ciclo pero llévanos al grupo nosotros completo no quisiste tampoco quisiste hacer las cosas de tu manera escucha para cada mano mira mira si vamos a hablar de apoyo mira jadal apoyó eri apoyó dj kris apoyó javier justón apoyó muchos promotores han apoyado y ellos simplemente respetan el trabajo de uno hermano entiende tienes problemas mi hermano con todos los artistas de género por lo mismo tienes un chat creado para destruir artistas el mismo promotor ese que te publicó ahora en las historias tirándome una puya mía game porque cantamos en denver con una gente que no fue él nos llamó a mí a kevin a decirnos que tú tienes un chat donde tú quieres ponerle un precio a los artistas voy a hablarte de él cuando gasto un punto muy sensible oro y el coger y con las familias de nosotros demostrado con hecho saben y el cosa de lo que estoy hablando del cariño que le dado del de lo agradecido que estoy por su amor que para él no hiciste un no para nunca para nada ni para que te diría pena que un niño de 23 años 24 años te estén dando gato de la hombría yo tengo tantas cosas que decir de ti recuerda que yo sé de tus vicios yo sé las cosas que tú 20 mil cosas que yo puedo decir de ti sabes y no las estoy haciendo de qué vicios ahí 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 espérate 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 mira esto como diciendo aquí el hombre le está diciendo cállate porque si no te callas voy a hablar el hombre le está diciendo yo sé de tus vicios de qué vicios tú sabes de victor jelsea o me cuenta no te lo calles viejo no te lo reserve porque no tiene palabras que no tiene que no tiene mérito que no tiene nada sabes lo que te quiero decir incluso cuando 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 hablamos contigo al respecto a me dijiste pero el precio para que vengas invitado ayer con el libro mira lleva ayer con y después de llegar ayer con un concierto a nosotros sólo si el problema es el dinero fue lo que tal ley no no porque es de entender es de entender que como que no sólo no queríamos ser según según de nosotros también sabemos quién es realmente y a mí le barrera no sólo tenemos una contra ti ni nada eso tú estás en total nosotros estamos la de nosotros mira los espacios para mí los espacios los espacios se respetan nosotros gracias una gracia de todo el mundo de todo el mundo hermano nosotros decimos que nos respeten el de nosotros hermano otra cosa otra cosa mi hermano tú no puedes poner el precio de nosotros si no hay problema con todos los artistas bueno por eso por eso con el químico si si no hermano si es mi familia igual hermano por las cosas como son la hiciste mal escucha esto la hiciste mal con uno de mis mejores amigos que javier gamonea uno de mis mejores amigos no estoy hablando de un cosote mío y sin embargo hermano daniel siempre me ha dicho hacer para víctores otro precio daniel me lo ha dicho contigo en privado siempre siempre otro precio seré víctores otra cosa y mira todo este dolor y todo este drama tuyo ha sido por no venderte una fecha a un precio que tú querías sabes tú eres un tipo de chantaje está mal comprendedor que le gusta poner a los hombres a chocar un tipo que al hombre que ha sido contigo para que no se tomen esto para consorte yo no que he tenido alguna de como tengo una de un falde referencia tu estás diciendo la directa uno de los dos así que tú tienes un hijo con un gos de igual que yo sé ay porque yo soy un hombrecito que tengo concepto hablaste de un problema que tuvo por una mención que quisieron una persona que hay que respetarla Cosa que tu ni sabes Respetate Sé más hombrecito Tienes problemas con el género entero Yo nunca he visto a Robertico el Comedante Un problema con nadie, Robertico tiene problemas contigo Increíble El tanque no Todo el mundo tiene un problema contigo Entonces querías hacerte la víctima Tú tienes problemas con todos los artistas Hace día yo estaba viendo un artista Que es hermano de nosotros, hiciste un flash Te pusiste así tú, y pusiste al hermano de uno así Y eres artista, tú eres un promotor Tú nunca me... Por lo que estás moviendo Tú estás esperando Otra cosa, bueno otra cosa No hable más de eso Yo soy el tipo más humilde que tiene esta mierda Yo llegué aquí a unir la gente A dar amor, a dar cariño, a dar de todo Mira, 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 me ponen aquí Que es más bien, mira Tú dices que yo no soy mana Está bien, mi hermano Tú dices que yo no soy mana del papito Tienes razón Hacer este que está aquí no es mana del Tengo más algoritmo que tú Son mejor mirado que tú No compres los señores como tú Mi hermano, estos son tontas Soy más humilde que tú Respeta a todos los hombres que tú no tienes tampoco Porque marchamos finos, hermano Te voy a decir algo más Mencionaste a varios artistas Que fueron amigos míos O hicieron un grupo conmigo Esos varios artistas que tú comentaste Comían en mi casa gratis Vivían en mi casa gratis Cuando yo no tenía nada Porque yo siempre tenía un corazón de p*** Que no tenía mi casa, no tenían nada Hacer que diga la verdad Daniel antes Que no tenía ni p*** más pesado Que ahora que tiene Que se la puede creer, hermano Esos artistas a los que mencionaste Dile que se acuerden Cuando no tenían cama donde dormir Cuando no tenían con qué contar Y el hombre estaba ahí Con todo y mi defecto Tú sabes que es lo que pasa Que cuando uno crece Te lo expliqué siempre Te dije en el momento que nosotros Peguemos cuatro temas Van a aparecer cuatro locos A hablar cuatro m***a de nosotros Porque todo el mundo Todo el mundo Quiere su gracia de fama Que el mundo Quiere un momento ¿Me entiendes? Bro, esta es la última vez Que vamos a hablar de ti Dígan lo que tú digas No, no Nada es fácil Para todo el mundo Mis hermanos Se pueden decir tantas cosas De ti Que no vamos a hacer Porque somos más hombres Que tú Esto fueron No me menciones Májico Fuera de Jerko Fuera él es mi familia Májico Aparte de eso Mira para acá Un besito Nos vemos El 25 de mayo Esa es tu molestia Vamos a meter soldado En mi viejo Otra cosa Otra cosa Que quiero decir No, pero porque yo también Que nosotros en la red Estuvimos vacíos No, hace que locura Tiene este tema No, hace Claro, tú estás pendiente De las personas Ponte a hacer tu dinero Desde que salió Dani Omi Que yo incito Nosotros no hemos fallado Un concierto Tanque Una sola ventana Una sola ventana Y fue el segundo Escúchame Nosotros no hemos fallado Tanque Esa casajera Ríbe de nosotros Que si Que si cuando te apages No le desees mal a nadie Cuando nosotros Me apages Cuando tú te mueras ahorita Durmiendo también Cuando tú estás durmiendo Uy, hermano Escucha para acá Tiene Un momentico Para que no toques El tema sin sentido Todas esas personas Que hoy puedan salir Hablando en mi contra Yo les digo Milla, cama Agua Amor y cariño Cuando no lo tenían Ni de su propia madre Eso es para que se miran Antes de hablar de mí Hermano Y ese es el humilde Este es el más humilde Del género urbano cubano Le dio cama Cariño Amor Y más que su propia madre Que no se les olvide Se los dice El más humilde Ay, por tu madre Este es el que pone a la mujer La que tiene a las mujeres De él Trabajando en el chupa chupa Según Víctor El jersey dice No, y el otro Que anda contigo Que tiene a la mujer Chupando por tres dólares Que aquí cualquiera Ya con tres dólares Músico Es este Este de aquí Que dice Tanque Aquí todo el mundo Sabe a lo que yo me dedico Entonces el mundo Eso no es eso El gordo El gordo Y el género Que te tiene frustrado Nada Víctor Hermano Muchas bendiciones Campeón Déjame decirte algo más Jadal siempre Va a ser más hombre que tú Mejor ser humano que tú Más todo Que tú Concéntrate Concéntrate en eso Que dijiste De que tú eras el tercero Lucha por ser el primero Y olvídate No se va a hablar Quiero controlarme Para no irme detalle contigo Hermano Te voy a decir dos cosas más Que Dios te bendiga Es mi mano Es mi mano Que te limpia el corazón sucio Ese que tú tienes Lleno de maldad Tú no vas a desiversar La mente de nadie Ni vas a cambiar el mundo Con tu diálogo Retrasado mental ¿Sabes? Con lo único que tú Lo único que tú Estás demostrando con esto Es que tú quieres Dolor Dolor Mucho dolor Hacerle Hacerle Tú no vas a tener A los malditos en tu discoteca Pague lo que tú pagues Comparte Déjame tu like Y es el más humilde Dice Tú no vas a tener A los malditos en tu discoteca Pague lo que tú pagues Coño de tú Por ahí para allá Se fue Al berro Se fue a la verruga Se fue a la verruga El muchacho El más humilde Del género Dice por aquí Zulma Mira que fácil Nos enteramos De todas las cosas feas De estos llamados artistas Correctamente Decirle Mi amiga Zulma Estás en lo correcto Esto es bueno que suceda Porque qué mejor manera ¿No? De nosotros saber Quién es quién Aquí en el En el género Urbano Cubano Dice Otaola 2024 Correcto A ver si Limpieza Otaola Oye Otaola Te va a tener Un trabajo Arduo Cuando salga De alcalde Del próximo alcalde De Miami Yo a todos estos muchachones Recogiendo la maleta Y mudándose Para otros Para otros condados Para Danpa Mudándose 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 directamente Saludos Aurora Duvelger Besos para ti Corazón Gracias por estar conectada Siempre con nosotros Y activa aquí En Tiffany Record TV Esto no es todo Familia Quédate conmigo aquí Dándome tu bendito like Ok Porque Víctor Jersey Sigue al acecho Y le dio Le dio Una especie De como Una entrevista A Michelito Dando chucho Donde más o menos Estuvo Intentando Aclarar Lo sucedido Ok Te vas a enterar Aquí de esta saga Completa En Tiffany Record TV Sigue Sigue compartiendo Sigue dándole Corazón aquí A nuestro programa Dale like Si no le has dado like Suscríbete Si todavía no lo has hecho Ok Activa las notificaciones Para cuando estemos en vivo YouTube Te lo Te lo notifique Y comparte Para el que no nos conoce Nos encuentre Se una aquí A nuestra familia De calentadores Y calentadoras Recuerda que te puedes hacer Miembro De nuestra De nuestro canal De YouTube Tiffany Record TV Haciendo clic En el enlace Que tienes ahí En el chat Que está fijado Ok Y también puedes pasar Por nuestra tienda Y hacerte Y hacerte nuestro Merchandise Que de esa manera Nos apoya Y nos ayudas a crecer Y mandarnos la foto Si te hace Del merchandise De nosotros Hazte una foto Envíamela Para saber Que tú estás usando Nuestra marca Directamente Gracias de verdad A toda la gente Que nos apoya Vamos Vámonos con este chisme Que este chisme Este chisme Este chisme Este interesante Ay por tu madre Comparte Déjame tu like Y tu mardita opinión Saludos 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 Y bendiciones Un día está bien Otro día está mal No importa Quería hacer esto Aquí con Víctor Hablarlo un poquitico Seriamente Acerca de todo Lo sucedido Ayer Alejo Bendiciones Mi hermano Lo que está pasando Porque verdaderamente Fue Todo lo que está sucediendo Dentro de la red Y mucho más Que tú sabes Como quiera que sea Esto es profesional Tanto por parte De Víctor Como promotor Que por parte De Dani Jome Como a ti Y es feo Todo lo que está ocurriendo Entonces Lo bueno de todo Es que hablemos Normal Tranquilo Saber el tema De la situación Ya De una vez Y por todas Deje de su lado Y al final Nadie va a ganar aquí Te perdí ahí Michi Te perdí ahí Tienes poca señal Que lo está pasando Con ETSA Me parece que está trabajando Con ETSA Que no Que al final Al final de todo esto Nadie Tiene que ganar En una situación así Porque esto es Esto es una guerra Que al final No va a llevar A ninguna parte Entonces He visto a las series A él Después que hiciste La directa No te voy a preguntar Ni el por qué Porque tú le explicaste Todo a él Exactamente Cómo fue Dani Y que visito Y más bien También hablaron Dieron su testimonio Hoy yo te pregunté Hablamos acerca del tema Tú me explicas O sea Me explicaste por arriba Más o menos Qué era lo que tú querías hacer Pero ahora yo te digo Realmente tú crees Que sea Que esta situación Porque estuve mirando Varios comentarios Y varias dudas De la gente Acerca del tema Gente estaba preguntando Que Por qué razón Tú sabes El precio Que le pueden poner Los promotores A los artistas Si los artistas Tienen un precio o no Cuando ustedes Digan un apuesto Ustedes Hablecen un precio O si se llevan bien Tú sabes Te pueden tirar un break Qué es lo que sucede En este negocio Porque conozco muchísimo Esto A ver Primero que todo Quiero pedirle Disculpas A mi público A los seguidores míos Porque a él estaba enterado Me había enterado En las redes sociales Me dejé ir por los impulsos Las cosas A veces dije cosas Que sabes Los impulsos Sabes que te cogen Y a veces no piensas bien Yo no quería decir Malas palabras Y sí dije malas palabras Ahora Todo lo que dije Es verdad 100% Y no me retracto Absolutamente nada ¿Sí me entiendes? Lo que dije Lo siento de corazón Y lo sigo sintiendo Y esa es la pura verdad Y con mi verdad Voy hasta atrás Ahora La pregunta Que me acabas de hacer Del precio Tú tienes que empezar Tienes que partir Porque cuando A este muchacho Que no voy a mencionar Ni nombre Porque ahora Esto lo estoy haciendo Por ti Porque te quiere Y me dice Vamos a hablar Dos o tres cosas Para que la gente Entienda un poquito mejor De lo que está pasando Cuando este muchacho No sonaba en ningún lado Yo cogí Y le decía A los DJs míos Me hace falta Que me ponchen Los temas De este chamaco Dos o tres veces Por noche ¿Ok? Eso lleva un trabajo El promotor No pega al artista Pero sí ayuda Al artista A pegarse Es una parte fundamental Yo le decía Que ayer una muchacha Ahí que va a los eventos míos Me puso un comentario Y yo lo compartí No sé si lo leíste Y me puso Cuando nadie lo conocía Tú me quemabas Los temas De ese chamaco En la discoteca Yo lo hacía Yo ponía A ese chamaco Todo el tiempo En la discoteca Yo lo apoyaba Yo hablaba con él Le daba consejos Cuando ese chamaco Nadie lo quería comprar Nadie lo conocía He hablado con muchos promotores Hoy que me han llamado Preocupados por mí Para darme consejos Para decirme Oye estoy contigo Tú estás bien Esos promotores Y no son Víctor Yo no conocí a ese chamaco Cuando tú lo subiste Yo no voy a conocer Porque tú lo subiste Entonces Yo sí fui el primero Que le di a Ebrey Entonces tienes que ver Todo eso Que yo hice por ti Antes de tú meterme Un precio loco a mí Ya me vas entendiendo Tú puedes Ahora tú estás pegado Tú puedes pedirle Un precio loco Eso es que tú quieras Al promotor Que tú quieras Pero tú tienes que saber Que hay dos o tres Que hicieron por ti Para que usted es ese nivel A eso tienes que sobrellevarlo ¿Tú me entiendes? Entonces Cuando yo hablo con ellos Para que participaran En un concierto De Jerko Forever Como artistas invitados Ellos me meten Un precio loquísimo El cual yo no quito ¿En qué momento Fue eso? Hace que tiempo Fue eso Otra Javier El evento De Jerko Forever Fue el penúltimo Ante ahora Ante Charlie O'Hiron Búscala en mi red Hace dos meses ¿Y por qué ahora Salir esto a la luz? ¿Por qué ahora En Dese Papi? Porque ahora Es que anuncian El evento De aquí arriba Con un No puedo decir Ni un contrincante Porque no es Ni contrincante Otro tipo Que los compró Ya no fue que explotó La bomba Pero tú tenías conocimiento Yo me sentí Traicionado Excepcionado Por él Con el evento De ellos ¿Me entiendes? Con la publicación Y ahí se calientan Las tallas Había una guerra fría ¿Viste? No habíamos hablado nunca Yo sí escuché Que él había hablado Cuarenta mil mierdas De mí En diferentes lados Que me lo dijeron Pero esos son Jevitrae Que no tengo que traer Aquí el tema Hablando mierda Por ahí de mí Y entonces Ya explota la bomba Ahora Ahora explota la bomba Porque ellos tienen El concierto Aquí arriba No sé ni cuándo es Y yo tengo A Leniel Aquí arriba Ok Tú O sea El concierto De Leniel El concierto De Leniel ¿Tú lo vas a tener El mismo día que él? No Ok Algo Algo que le había dicho Ellos tenían Ellos supuestamente Dicen que lo habían puesto O sea Que estaban en 20 Pero él Él en el video Porque a él yo estuve mirando La directa que él hizo después Ojo Yo no he visto el video Ellos ni nada De lo que han hablado Porque no Ok En el video No quiero ver nada De eso de negativo Porque ya Yo lo que hice A él lo hice Me desahogué Y ahora mismo No estoy Para ver nada Negativo de esa gente No sé ni qué dijeron Ni lo voy a ver tampoco No me interesa Esto es una duda Esto es una duda Que yo tengo Porque él en el video O sea Él comenta De que Es más Él En el momento Que habla Él le dice No porque Vamos a ver este evento Él le dice No No Convisto es otro precio Convisto son Vamos a Vamos a ponerse la mitad Y en ese momento Pero que a mitad Que a mitad Si cuando ellos Cuando ellos Estén haciendo negocio Con ellos Yo estoy hablando De que canten Los temas Que tienen pegados Con Jake En tarima Quería hacer un evento Qué bonito Que ellos Que los invitara En ese momento Tenían tres Cuatro temas Creo Y esa gente Me pidieron Doce mil pesos Por cuatro temas De qué forma Tú me estás ayudando A mí Tú estás loco En el video Dijo Que te habían pedido Diez Y tú querías Siete Negativo Negativo Ellos dijeron Doce Después que No sé qué Yo le dije Papi Mira yo lo que te puedo Son ocho mil pesos Por tres Cuatro temas A dos mil pesos El tema Tú estás loco Mijo Yo en mi puta vida He pagado dos mil pesos Por temas Aquí los hostings De los artistas normal Cógelo Cógelo Se me escapó El perro Qué pasó Se escapó Se escapó Michelle Primeramente No se estaba negociando Por un concierto Eso es lo primero Se estaba negociando Por un host Por tres Cuatro temas Él iba A cantar con Jeyko Jeyko Que es el tipo Que lo ha ayudado A ver con Lo sacó del fango Que ha ido a eventos De él a apoyarlo Ya de por sí Él me debería decir Papi Es Jeyko Yo voy gratis Sácame pasajes Y debería apoyar a Jeyko ¿Me entiendes? Sin cobrarme nada Siempre El número fue Siempre una salbajada Y el chamaco Que lo está manejando A él Que no es manejador Ni un carajo Es súper arrogante No sabe hablar El tipo Trae la calle Siempre Mete la calle Siempre En todos los temas En la conversación Que si yo soy la becha Y yo no soy Calle a hacer Yo soy empresario Yo soy promotor Yo hago Que yo estoy metido En este negocio Para hacer dinero Vamos a estar inflando Como esta gente Eso a mí no me interesa Víctor Víctor Aquí está Aquí está Tío ¿Te gustaría subirlo? Víctor 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 Es otro malagradecido Más Porque yo a Gatío Lo conozco Mira Gatío Vino una vez aquí arriba De vacaciones No me acuerdo Con quién andaba Y vino un evento mío Yo lo tendí súper bien Yo he sido súper pingado Con él Tenía buena relación Con él Siempre He hablado De él Antes de pegarse Como productor Y le he dado Sus créditos Y yo Pensaba Que él iba a decirle A Dani Oye cuidado Mira que Víctor Nos ayudó En su momento Determinado Y darle las orejas A Dani Como amigo Y no lo hizo A él Lo vi en una directa Y entré un momentico Porque me la mandaron Por DM Y entré un momentico Cuando entré Estaba hablando mierda Claro También lo entiendo Porque él va a defender A su equipo de trabajo Me entiende Ese es su piquete Pero papi La está haciendo mal también Porque no está hablando Claro Me entiende Ahí todo el mundo Se está tirando la toalla Pero al final del día Mira ahora lo que pasó Tiger salió Se le salió el paso Y le di Usted es esto Y este Y este Tiger Tiger le dio vida a él Todos los que le han hecho bien con él Él la ha hecho mal con ellos Entonces el chamaco Es un malagradecido Esta fue la respuesta De Esta fue la respuesta De Víctor Jersey A A lo que estuvieron diciendo Dani Ome Kevincito Y su manager Martí El saludo Jasmine Fares Salud y bendiciones Corazón Gracias Gracias por estar activa Con nosotros aquí Dice Tiffany Ahora si me perdí No sé cómo Darle like A la transmisión Dale like Tienes el manito Ahí abajo Dale Dale like Hasta que te quedes Sin la yema Cuando tú veas Que la yema del dedo Ya Como perdiste Cuando tú veas Que perdiste La huella Dastilar Ya quiere decir Que Gracias 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 Amiga Y gracias A toda la gente Que me apoya A través de nuestro canal De YouTube Déjame tu bendito La y Y tu mardita opinión Aquí en los comentarios Comparte Para el que no nos conoce Nos encuentre Según a nuestra familia Calentadores y calentadoras Oye Y Si no te has suscrito Suscríbete Es el momento ahora Hazlo Porque esto se va a poner Caliente Caliente Esto es la calentadera Ok Esto se va a poner Caliente Caliente Así que si no te has suscrito Es el momento Suscríbete ahora Activa todas las notificaciones Para cuando estemos en vivo YouTube te lo notifique Y no te pierdas ninguno Pero ninguno De nuestros programas Y de nuestro contenido Ok Así que ya tu sabes Dice por aquí Las muecas De De Nolo No dejes de No dejes de dar El like Gracias Gracias Alamar Zona 11 Dice Ay mamá Se calienta Se calienta Esto Si 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 Esto 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 se calienta Maldiel respondió Te traigo la saga completa Te dije Te tengo la novela completa Así que coge palomita Maldiel Respondió A esto Que estuvo diciendo Eh Víctor Jersey Lo hizo de esta manera Rápido Porque quiero también Enseñarte El Tiger Que también aprovechó Que la mula Está en el piso Para darle Unos cuantos palos Tú sabes Las ratas Las ratas son así Las ratas trabajan De esa De esa manera Vamos a escuchar Que fue lo que le respondió Maldiel rapidito Y de ahí nos vamos con De ahí nos vamos con Sí con el Tiger De ahí nos vamos con el Tiger Esto es lo que le estuvo diciendo Maldiel Hablando Lo que estuvo respondiendo Maldiel Respecto a este tema Échate esta Por las redes Un video de eso Ya esta gente Tú me entiendes Hay que darle Sus cuantos A déjalo Échate esta gente No saben Qué cosa Se respeta La gente Salió Salió El fly Ya salió El fly De Salió El fly De Flamingo El evento Más esperado Sin duda El evento Más esperado Para mí En lo personal Porque fui yo Me entiendes Fui yo el que El que El que hice El que hice eso posible Salió el fly Por favor Compártanlo Ya los demás conciertos Casi todos Están vendidos Tú me entiendes Casi todos Están vendidos Nada Haceres La ley De no nos Mite trampa Estamos trabajando Bien Las cosas Tienen que Hacerse bien ¿Me entiendes? Todo el mundo Haceres Un manager Un manager Coge más views Miren Miren la cantidad De gente Que hay en mi directa Coge más views Que lo que Los propios Cantantes A ver Dimos Hacer Pero nada Mi hermano Ustedes saben Que yo no tengo ego Y no tengo nada De eso Vamos a levantarnos Vamos a levantarnos Todos los días Mejor que a él Mejor que a él Prosperar Para trabajar Y para seguir ¿Me entiendes? Haciendo las cosas Como le estamos Olvídense los comentarios Olvídense ¿Me entiendes? Las cosas negativas Nosotros no estamos En eso de verdad Ahora mismo Mejor regañé A Daniel nuevamente Porque él no tiene que estar En polémica con nadie Ya a partir de ahora El que falta el respeto Es un bofetón Y punto Y ya se entiende Que esto se ha vuelto Un chanchuito de re A partir de ahora El que falta el respeto Dice que es un bofetón Y punto Ya tú sabes Víctor Jersey Amenaza y todo Guarda este video Que este video Este video te sirve Oíste No vas a hacer Que sin querer Tropiece Se te caiga Se te rompa una uña Y no sepa Quienes son los culpables Ya tú sabes Y de cosas Nosotros no somos así Ya estos chamacos Se han adaptado ¿Me entiendes? No pongas más En las redes No pongas más En las redes Hermano El que El que me entiende El que mi fe Cuando lo haga por ahí Ya le meto un galletazo Y punto Tú estás todo grandón Y yo voy por ti ¿Me entiendes? Al lado tuyo Y ya Date un beso Date un beso Ariel Date un beso Ángel Ya tú sabes Candela Esto es lo que Lo que le estuvo Respondiendo Esto es lo que Le estuvo respondiendo Directamente Maldiel A 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 Que no Cuando tú has visto Un manager Que coja más light Y fronteándole Directamente El Tiger Ok El Tiger Que Que nunca se quiere Quedar fuera Nunca se quiere Quedar afuera De De nada Ok De 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 ninguna polémica De ningún chisme El Tiger Que se niega Ok A pasar desapercibido En las redes sociales Eh Ha salido Y ha aprovechado Este momento Esta desaveniencia De Víctor Jersey Con Danny Ome Para dar su Maldita opinión Y Y Y lo ha hecho De esta manera Tú que me ves En Facebook En Tiffany Record Posca Que te pone Tiffany Suelta al Tiger Tiffany Tú vives enamorada Locamente Del Tiger Tiffany El Tiger Es marido tuyo Y ¿Por qué tú no le escribes Al Tiger Y le dices Al Tiger Que ya Que no se meta Más en problemas ¿Por qué tú no vas A Miami Coge al Tiger De la mano Y lo lleva A una clínica De desintoxicación Y lo des Lo desintoxica Te lo llevas Para tu casa Yo que sé Lo educas tú ¿Por qué no lo haces tú? Yo tengo que ponértelo aquí Porque aunque tú no quieras Verlo en mi lengua En mi boca Él mismo se pone ahí Solito Yo no le cojo al Tiger Por la noche Le digo Tiger Mañana tú tienes Que calentar Porque tenemos Que apagarle el farol A Dani Homme Y a Kevincito Y a Víctor Jesse Tenemos que apagarle Esa polémica No, 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 no En ningún momento Al Tiger No se le dice Tírala a fulano Tírala a mengano Métete una raya Fúmate un porro O tómate una perco Al Tiger Nadie lo anima A tener este tipo De mala conducta Esa mala conducta La tiene La tiene La tiene Él solito ¿Ok? Mira para acá Fíjate si lo que te estoy diciendo De verdad Que mira como Mira la que ha formado Este muchacho Mira para acá Échate este Tío para ver Oye gracias A mi amiga Yasmín Fares Gracias de verdad De corazón Gracias por el apoyo Mira las gafas Tú me dices a mí Que yo soy gay Mira las gafas Que se ha tirado Ser gay Mira Este es el verdadero Ser gay Tú me dices No Tiffany Que tú eres gay Que estás enamorado Del Tiger Pero claro Si míralo con las gafas Que me sale aquí Como tú quieres Como tú quieres Que no me enamore De esta pechochura Que tú estás viendo Aquí esta cocha Esta cocha pechocha Que tú estás viendo Mira para esto Parece un osito cariñosito Mira la carita Se parece al oso cariñoso Mira Mira Gracias por el apoyo Michelle Brown Mi hermano Gracias de verdad De corazón Al periquero del año Al cambolero del año Julián Te van a dar Una raya de perico Así dorada En una tablita Ok Oye Yo insto A las instituciones Del movimiento Urbano A nivel mundial Que hagan Que hagan Un premio Que sea Al artista Más cambolero Del año Aquí el Tiger Gana Fijo Y el premio Que sea Una raya Dorada Una raya dorada Así Ya tú sabes Preparada Con su tubito Desnifar Y todo Ok En una tablita Ay ¿A quién coge Al Tiger Participando En esos premios? Entre él Y Jorge Junior Se disputan Se disputan El premio ¿Viste? Pero son primos Eso queda en casa En familia Cualquiera de los dos Que se gane Que se gane El premio Ya tú sabes Queda en casa Estoy diciendo A la gente Julián Sí Son los próximos Premios Angie Estoy diciendo A la gente Julián Que ya los Catarros No son Catarros Ya las fieles No son fieles ¿Cómo son que tenemos que montar Nueva? Ya ¿Cómo te preparas Ahí? La La Es que te cogen Esta gente te cogen Mira Toma un poco De agua Para que sea Para que sea Dios Ya Estuvo una locura ¿Por qué? ¿Por qué Tú me preguntas Por esta AFA Julián Porque Eso es un amor De persona Eso es mentir Que ya estábamos Porque eso es un amor De persona Vamos Vamos Me estoy riendo Para no cagarme En la que me parió De Es mismo O Autofende A su propia madre Dice Me estoy riendo Para no cagarme En la que me parió ¿Qué cosa tan grande Caja Hoy es los días De los que me arrepiento A ver Rehabilitado Rehabilitado Porque así Sintiéndome mal Yo era Los que le decían Madre Ah porque Tú estés Encima a mí Ya Ahora va para arriba Y le metía Los calambres A la vez Ni él sabía Donde estaba Ni yo sabía Donde estaba Él Porque no éramos Compatibles Porque si algo De toda la ría A mí No puede ser Tu voluntad De que Esa es la mía ¿Verdad? ¿Entiendes? Yo también Es muy bueno Porque es un amor De persona Pero otra Igual Jala José Emilio Jala José Emilio Jala José Emilio Jala 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 Yo que soy monstruo A hablar La periódica Eso Bueno Mira tú Ya Esto Esto Y el medio Y para cerrar Ah Cuáles Los calambres Y las cosas Es 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 Porque Me siento tan mal Por un momento Lo que les he dicho Ah El malestar Ah Porque no quieren hacer tu voluntad No Te vas a hacer la mía No Ya Pues Yo sin mostrar La periódica Me busco Magnesio Sodio Aluminio Y el 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 Está Sonando Pura 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 Hoy Hoy También Veo Te salió una página Diciendo ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién Echó meter a este hombre Con el agua? Y yo digo Coño Cero Si ahora venga A un Si ahora venga A un A un Haciendo Algo O Haciendo Un Haciendo Algo Se ve Bien ¿Por qué No se ve Bien? Porque yo soy artista lo que me gusta Yo no puedo dedicarle una canción Ustedes tienen que parar Si no, todavía no están Abriendo las tiendas de vida No están abriendo las tiendas de vida ¿Tienen que conformarte con la que tú tienes? Las mías mías Y las voy a ver como me entienden Con un catarro permanente Con un catarro permanente Que no se le quita Ay Dios mío No sé si me expliqué Soy un amor de persona Si le canción es con todo el mundo Yo estaba en Europa Vine Y te miré Y por uno hermano mío Dije Si al final estaba Si al final estaba a salir Como los demás Déjame aprovechar esto Como desalto Un tipo que empezó A el ir al y a decir A mí O so En decirme a mí en el estudio Yo voy a ser tu sucesión Yo soy el que te da Y le dije El caballo es el que tumba la gente Se lo van a usted No, yo soy el que tumba la gente Tú no sabes que es el caballo El que tumba la gente Cuando uno lo quiere arriba Lo tumba ¿Entiendes? Yo soy el caballo Y tú sabes por qué Yo no Yo no compito con yegua Porque si pierdo Mierdo con una yegua Y si ya no le dan una yegua Y yo soy el caballo Le llama yegua Dani home y todo Esto no es polémica Esto es que me gusta decirle Las cosas a la gente La verdad Preguntarle con La verdad El corazón No hay nada contra ti No es que vaya ahí Hazte un bofetón Porque puedo Sabes que puedo Busco el otro concepto Que tú no se jugás Y yo ahí Por encima de cualquier Y de un bofetón El bofetón que no le diste A Jarrulay Se lo vas a dar A Dani home Coño De verdad que De verdad que Lo del Tiger Es impresionante Ok Lo del Tiger El Tiger Es impresionante En Cuba Jarrulay Lo corretió Lo encerró Dentro del LM Estuvo hasta las 6 de la mañana El Tiger Se quedó dentro del LM Hasta las 9 de la mañana Lo sacaron por la puerta De atrás Jarrulay Jarrulay Se le apareció En el hotel Donde él estaba El Tiger Jamás Salir del hotel Se le perdió la salida Lo metieron en cuarentena Allá adentro Y ahora quiere darle Que si un bofetón A Dani home Que te le apareces A un concierto Y le das un bofetón A Dani home Es verdad que Es verdad que Es verdad que De verdad Y es verdad Que De verdad que Y es verdad ¿Sabes? Que cosa Que cosa tan grande Que cosa tan grande La del Tiger Que hecho Tuviste las caderas Que tú tienes Tu sabes Quien tú eres Ahora mismo Ya te voy a decir Los dos muñecones Que tú eres Ahora mismo Pues tú eres Ahora mismo La primera versión De Ursula Que tú sabes Que esa gente Son Los animales Son finitos Para arriba Y ancho Para abajo Hay que reírse Hay que reírse Con el singado Pingate Tu tienes la cintura De bondad Para arriba Estás Y es la que Le roba la boca A las personas Porque tú sabes Que tú te dejas Tu eres Chumar del ángel A la gente Hay que reírse Después Yo soy un tanque alemán Echando ese tema A Dios Está bueno Que vingas Ahora tú piensas No mi carrera Con el cielo No 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 el cielo Es que Aquí Aquí Lo que te estamos Haciendo Unituto A la gente De la de vuelta No dicen nada Pero te estamos Haciendo unituto ¿Entiendes? Que vingas Hay que reírse con el singado Hacer el hecho Y miren que ese hombre Ese hombre Es un hombre Que está metido Un cuerpo A ver Ay, ay, ay Es maldición Más grande Que eso Hay que hacer Un hombre Hacer Y los dos Juntos Hacen Los caderuses Eso Entonces yo Ni un coño Hacer Y me Pompito ¿Qué es la serie? Eh, la caderúa esa Eh, ahora Osoe decir Mami Yo soy el que más Yo soy el que más Eh, ay Yo me veo así Mirando Diciendo Hacer una Si tú eres más mejor A que tú vienes aquí Yo tuve que dejarles El estudio Y irme Ustedes Ustedes querían vivir ahí Eh, es muy lacer ¿Te ha visto Ese chaval Con las cadenas Que tiene así Tres Maldas perras caderas Unas caderas Un dulce La cera Que devora Javier Eh, p*** Te vi hablando ahí Con lo de Víctor Jensi Yo no soy Yo no se la doy A nadie Pero Víctor Jensi No está diciendo mentira Tú eres un taragón Yo se lo dije a Jensi Desde que el personal Le iba a contar Ah, apete No sabes Que en el estudio Yo te di Estaba más que un día Morir Un día Cuando me dice No, aquel es amigo mío No sé Que te dije Tú y aquel Los ojos En aquel momento Que teníamos esa diferencia Ahora no Ahora Te lo digo Tú eres un taragón Voy a ver en seis meses Qué va a pasar contigo Viniste a hablar conmigo José Voy a Cuba Aconsejame Hablé contigo Te aconsejé Te llego Aquí Carvajal Ok El Tiger Alias El embajador cubano El que le dice A los artistas Oye Dale Arranca Oye Dale Al cráneo Mírame a mí Yo voy Y hago Y deshago Ahí está Te lo está diciendo Dani El que iba a ver A la abuelita Antes de ir a ver A la abuelita Fue a pedirle consejo Aquí Al Tiger Mira por dónde Lo que se entera Uno Coño Qué bueno Salud y bendiciones Vikingo Fernández Mi hermano Gracias por estar activo Con nosotros Aquí en Tiffany Record TV Hermano mío Gracias por estar conectado Miguel Villavicencio Saludos Salud y bendiciones Hermano Gracias por estar activo Con nosotros En la calentadera Oye Aquí es donde tú Te enteras de todo En la calentadera Porque esta gente Aquí es putan Todo lo que tiene dentro Todo lo que tienen dentro Qué bueno Mira Mira qué bien Qué bien Vamos a seguir escuchando A ver qué más Información Nos da El Tiger Mira por dónde Cuando voy a pedir A ver a tu abuelita Te lo quiero a nadie ¿Sí? El día que se me ocurra El día que voy a hacer El día que voy a A una mura Yo lo voy a poner Ahí Para que Verdad Para que Verdad Si son Verdad Ustedes van ahí Adelante los varones Ahí Dime Ya no confunda Las redes sociales Que tú Estás hablando Un tema Con las cosas Verdad Y entonces Tú eres un tarecón Decimos a mí Que tú me ias Suplimir Como Vamos a hacer Si la canción Más grande Que tú has tenido Te la he dicho La relego Eso Después lo quisiste Volver al pie Para hacer tu voluntad Y te volví a doblegar Los pies Con conducta Ahí nada más Mira ese Ahí me costó La bestia La machine De Puerto Rico Y yo Ahora le encanto Más que nunca Porque es ahora Cuando le estoy diciendo A la gente Oye Saludos Bendiciones Josué Saludos Bendiciones Mi hermano Gracias por estar activo Y punto Vale Tú vas a hacer Pero no vas a jugar A la tarde Oye Saludos El Raúl El capo Dice por aquí Tiger Man Anda suelto Tiger Man Saludos Tiffany Saludos Mi hermano Bendiciones Gracias por estar Conectado con nosotros Oye Tú que me estás viendo En Youtube Dale Dale like Primeramente a nuestro programa Si acabas de llegar Suscríbete Si eres nuevo Por aquí Activa todas las notificaciones Para cuando estemos en vivo Youtube Te lo notifique Y comparte Para el que no nos conoce Nos encuentre Ok Así que Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo esto Quédate conmigo Que esto se va a poner Bueno Interesante Al final del programa Te voy a estar enseñando Un audio Que tú tienes que ver Ok De Cativo Cativo el disidente Que intenta De alguna De alguna manera Desacreditar Alessandro Un audio Bien importante Que tú tienes que escuchar Estas son las supuestas Los supuestos Libertadores Ok Estos son los que Supuestamente Quieren la libertad De Cuba Mira como Como trabajan A las mismas personas Que están dentro De Cuba Aprovechándose De su miseria Y de su necesidad Para desacreditar A gente Que si está haciendo Por la libertad De Cuba Así que Quédate conmigo No te vayas Comparte Que esto se va a poner Bueno e interesante Vamos a seguir Escuchando aquí A Tiger Man Un amor de persona Gracias por el apoyo Vikingo Fernández Mi hermano Gracias por el apoyo Brother Doble Tempo Salud y bendiciones Mi hermano Gracias por estar Activo Mi hermanito Ay ya verás Es que hice Es que ahora Cuando visto Digo De que tú le dices Que como Yo iba a cantar Que yo estaba Más pegado De ahí Ya Tuviste que tú Nes loco Así Hubo una columna De género Que tú tienes que decir Más fereful Porque tú 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 Pero tú Te hablas Mediendo Vente Que Tremendo Tremendo Pero Perdona Día Ya Cuando Esto Ya Para terminar Que Me voy a subir A ver Hey Bueno Mira Dice El hombre Que es el 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 Hombre Que es el 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 La La Dónde Ha El 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 Miyo No No Era No Viaja en Primera Clase El Tiger Estaba Estaba Viajando En Clase Normal Economica Empieza De Poner Un Pozo Es La Pro Pre En Hi become vamos a ver para tu hablar de eco para tu hablar de eco para tu hablar de eco sacarlo te voy a ver que tu sabes y sin contacto me dijiste a mi va oye vikingo va de camino va de camino a eso que yo te tenía bloqueado tu internet porque aquel cuando yo hacía directa se ponía a matar me diciendo tu no sirves tu bueno no se que todo eso me lo hacía que chulo hace todo eso eso me lo hacía años él se metía a mi internet a estarte comentando porque el internet no podía porque sabes como tu eras entonces un morrón y yo te acuerdas que tu me decías todo eso y yo te me quedaba mirando así fijo y tu te miras alrededor porque tu te dices que me estas grabando este hoy te lo voy a decir las perras caderas que tienen las perras caderas que tu has cogido miren ahí hoy tengo gripe oye gracias a miguel villavicencho mi hermano gracias por el apoyo que no es como yo pero quiero para este comparte déjame tu like tu mardita opinión fuera de Vialdero y es como empleador estoy subiendo cuarenta y dos y yo para la vena venga a la vuelta de ya eso fue todo el Tiger se le encarnó a las caderas de Danny Ome ya tu sabes el hombre fanático a las caderas de Danny Ome imagina tu y este es el que se quiere jurar supuestamente en Betongona loco que me han dicho par de gente de que va y que lo juran eh que me dijo Tiffany eh yo te digo va y a este tareco lo jura sabes así así me dijeron gente que sabe de verdad gente que sabe de verdad me dijo eso me dijo va y a este tareco que tu estas viendo ahí lo juran si total un tareco mas un tareco menos le cogen la plata porque cuando tu te presentas me dicen que te cogen un dinero que tu tienes que dar un dinero supuestamente por una investigación que nunca hacen y patatín patatán ya tu sabes yo no voy a darme eh no voy a dar ni voz ni voto al respecto de eso porque eso es algo que yo no manejo que yo no sé dice por aquí el vikingo Fernández Tiffany ahora es que se disolvió Cuba primero van a hacerte caso y van a crear el el canal breteando con con cativo chismeando con cativo claro es lo que te estoy diciendo el cativo este lo que vino fue a eso todo lo todo aquel aquella plataforma que tenga una intención para para liberar Cuba va a ser de alguna manera desacreditada disolvida por la los agentes y la seguridad del estado tienen 65 años en el poder con muchos agentes estuvieron juzgando a Rocha no hace mucho ahora le piden 15 años y 500 mil dólares tengo entendido que le están pidiendo eh por por sabes por trabajar para la dictadura Castro comunista ok y traicionar a a los Estados Unidos de América la dictadura Castro comunista siempre se ha preocupado por por cuidar esa parte no vamos a hacerle excepción nosotros de que nos quieran infiltrar siempre a alguien para de alguna manera desestabilizar o de alguna manera contaminar o o controlar la opinión que podamos tener nosotros eh los influencers cubanos que somos sufridos por por la dictadura Castro comunista de alguna manera controlar lo que nosotros decimos o hacemos en nuestra plataforma y este y este audio que te voy a estar poniendo próximamente más pa'lante ok que todavía no hemos terminado el audio que te voy a estar poniendo más pa'lante lo confirma el audio que te si te lo voy a poner te lo voy a poner ahora déjame déjame tirártelo aquí déjame ver que tengo por aquí tenía otras cosas aquí pero bueno ya no te no me da el tiempo no me da tiempo a ponértela te la voy a poner ahora ok el audio que te voy a estar poniendo ahora ok lo confirma confirma que cativo eh sus intenciones eh este audio deja deja clara las intenciones reales de de cativo escucha esto que te voy a estar poniendo aquí échate échate esta mata pa'ca el audio que manda el de la cara cortada a los opositores dentro de cuba para que hagan los videos atacándome ponlo ahí por escucha bien escucha bien hermano eh aquí tenemos una situación con el pájaro de otra ola que está atentando contra las gestiones que estamos haciendo aquí y demás existe también la justicia y este tipo vamos a desbarratar políticamente un video tuyo si con este enfoque yo de la de de la muy altoinho en contra de la tiranía castrista dentro de cuba importante a ob público mi criterio de abalecen los los de los que peleamos con el castismo el données así trabaja la dictadura Castro Castro comunista castigo pidiéndole a los disidentes cubanos que mantienen ellos desde desde la Florida pidiéndole que hagan videos públicos para desacreditar a Alexander Otaola, ¿ok? O sea, ¿de qué estamos hablando? De que Alex Otaola no me representa, sale claro, sale en toda esta banda de gente miserable y necesitada que le vende su alma a cualquiera, ahora mismo cativo con este audio, tú sabes lo que tú acabas de hacer, cativo, tirar la moral, la credibilidad de todos los disidentes que pertenezcan a Cuba primero o que se hayan pronunciado a favor de Cuba primero por el piso los acaba de poner como unos miserables, como unos vendidos, como unos hipócritas como unos asquerosos directamente que se venden por 3 dólares, eso acabas de hacer directamente tú, cativo, con este audio que se acaba de filtrar ¿viste cómo es que se acaba directamente con un movimiento que a lo mejor las intenciones de Armando Labrador son buenas pero obviamente le infiltran gentuza como esta, escúchalo escucha, escucha aquí, escucha usted mismo, escucha usted mismo aquí, escuche solamente está en función de sus intereses personales puf, puf, puf digo yo, así mismo digo yo, puf busquen un audio mío diciendo algo de esto diciéndole a la gente lo que tiene que hacer busquen un solo video mío amenazando algún activista que no piense igual que yo o que no comparta igual que yo alguna visión búsquelo y si lo encuentra muéstrelo porque yo si tengo para mostrar este tipo de de accionar que se parece muy abraza el dragativo diciendo no porque utilizaron la inteligencia artificial ¿tú te acuerdas el audio de Michael Osorbo defendiendo a a al Misha ¿no? que se que se salió diciendo que si el audio estaba manipulado que si era inteligencia artificial que si un chino caía en un pozo que si las tripas se le hicieron agua ahora no te extrañe ver a cativo salir a las redes sociales decir no porque aquí la dictadura manipuló mi voz y cortó y pegó y pegó y cortó y entonces lo que me están haciendo es a mí una campaña porque el malo es Alexander Otaola que está trabajando con la dictadura y quiere virarle la tortilla Alexander Otaola no te va a salir con la tuya cativo Otaola 2024 oye me tengo que echar la cancioncita del alcalde ¿por quién tú que puedes votar que vive en el condado de Miami Day? tú tienes que votar por Alejo Otaola si tú eres seguidor de esta plataforma oye yo que no puedo votar vota tú por mí vota por Alejo Otaola 2024 vamos a seguir escuchando esto al accionar de la dictadura cubana para nada se parece al accionar del exilio y su transparencia y su frontalidad entonces mi pregunta queda en el aire ¿para quién están luchando los que planean ¿para qué equipo están jugando esta gente? ¿eh? ¿quiénes son sus amos? pregúntelo pregúnteselo porque ellos están en vivo 24 horas tratando de echarle mierda frente al ventilador para salpicar a todos no existe y los que dicen que tienen pruebas y los que dicen que van a sacar y los que dicen que van a mostrar que acaben de mostrar la el que tiene prueba no amenaza las muestra como hago yo en esta prueba usted que es el objetivo de toda la campaña negativa que es el objetivo de que usted no vote de que usted cambie de mente recuerde cuando esté solo en el cuartico para votar el 20 de agosto recuerde quién es el que tiene el compromiso de sacar a los comunistas de aquí quien es el que tiene el compromiso de revisar cada negocio que pague que favorezca a la dictadura cubana a la nicaragüense y a la venezolana y cuando usted esté solo en ese cuartico votando entonces vote con la responsabilidad que requiere un momento como este seguro 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 oye seguro es Ale Jotaola 2024 por el alcalde que tú tienes que votar por el alcalde que va a limpiar Miami de de cuanto comunista haya hay en él así que ya tú sabes yo no puedo votar si yo pudiese votar votaría si yo estuviese en Miami pudiese votar votaría por Ale Jotaola 2024 2024 así que tú que me ves que estás en esta plataforma y puedes hacerlo hazlo por mí vota por el alcalde que va a limpiar Miami de comunista Ale Jotaola oye ya y ahora sí para despedirme quiero quiero hacerle promoción a una nueva a un nuevo negocio que hay en Miami ok que se dedica a pelar oso si tú tienes un oso en tu casa si tú tienes un oso en tu casa y necesita un servicio de barbería pues ya sabes lo que tú tienes que hacer se pelan osos a domicilio ok ya tú sabes el nuevo el nuevo business de la diosa se pela oso a domicilio así que ya tú sabes si tienes un oso en tu casa yo que sé un oso un polar un oso pardo lo que sea esto viene siendo un oso polar ok llama a la diosa ponte en contacto con la diosa ok que va a ofrecerte el mejor servicio el mejor precio y con la mejor calidad pela tu oso con la diosa para que no sufra el calor de la florida también en peluche ni nada de eso eso es limpieza osito no te gustaba no no me voy a responder el osito es así limpieza que todos esos pelos los únicos que dan el churre y sudor ya tú sabes mira si yo olía rico bueno ay coño papá acá atrás no 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 cosa gorda no es igual en mi vida por dios aquí es donde yo cuestiono si rey era blanco con si rey era blanco con rayas negras o negro con rayas blancas vea para acá completo que no se manda como un pollo pelado y como dicen pelenlo completo que no se manda hasta los sobacos y todo ay por dios que cosa tan grande completo así que ya tú sabes si tienes un oso en tu casa si tú vives con un oso llama a la diosa llama a la diosa y apóyala en su nuevo en su nuevo business ok se pelan osos a domicilio pela el tuyo no deje que pase calor en el estado de la florida y más con las temperaturas estas que estamos teniendo en estos días así que ya tú sabes familia quiero darte las gracias por llegar hasta el final de este programazo si eres nuevo por aquí suscríbete activa todas las notificaciones para que cuando estemos en vivo youtube te lo notifique y no te pierdas ninguno de nuestros programas sígueme en todas mis redes sociales búscame como tiffanyrecordtv en instagram también en facebook y en tiktok ok gracias de verdad por todo el apoyo por todo el cariño gracias por todo lo que usted hace por esta plataforma recuerda recuerda que tiene que votar por el alcalde el próximo alcalde de miami day y ales sotaola para este 2024 para que lo limpie de comunista y nos vemos mañana aquí a la misma hora y en el mismo lugar no te olvides de pasar por nuestra tienda y hacerte nuestro merchandise ok que de esa manera nos apoyas y nos ayuda a crecer y obviamente hacerte miembro de nuestro canal de youtube y de nuestra plataforma de facebook que de esa forma de esa manera nos apoya estamos activos los quiero dale nos vemos bye chao nos fui a un pueblo cautivo ven y comprueba no espere se habla con pruebas quien te cago que esconder será mejor que ni se mueva sabes en quien puede el dictador poco le queda y a todo aquel que lo apoya también le coge la rueda hueco en la casa todo el que se sienta libre de nuevo calibre repartiendo rimas por la libre nuestro mensaje es consciente claro y legible denunciando a todo aquel que defiende lo indefendible ponche el like y dame el like si no ocupas Stephanie te dice la que hay ponche el like y dame el like si no ocupas muchos tiran bolas pero a quien resta le trae esto es Tiffany 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 Record TV no se me escondan porque ya los vi Tiffany Tiffany Record TV porque la verdad se dice aquí Tiffany 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 Record TV no pesadeces que somos así Escalibre Mato G.M.C. Mato G.M.C.